Tengo que olvidar su amor, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? Este joven no me lo amar, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? Este joven no me lo amar, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? Este joven no me lo amar, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? Pero mientras lo has creído, pero mientras te olvidamos, ¿por qué vivir soñando? Este joven no me lo amar, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? Este joven no me lo amar, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? Este joven no me lo amar, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? Este joven no me lo amar, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? Este joven no me lo amar, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? sabe mi tragedia, tu la joya corta. Y no siento costumbre, que no hay el fruto, ningún otro sé, que te da la belleza, que te da la belleza, como yo sé. Que el verano tiene, que me haya perdido por una mujer Que el verano tiene, que me está muriendo por una mujer A los que como amigos ayer me tuvieron que dejar A los que me olvidaron allá cuando tuve para mí que ayucar A los que me juzgaron apenas mi estrella, que te jodohle guiar A todos los que quieran, va a pedir batería de la joya nozal. Todas las mujeres que se manejan su claro poder, aquellos que se hija, que no se deja, no van a entender. Esta color hermosa, una color hermosa, una belleza, una belleza, una belleza, una belleza, y el guerrero tiene, que está ya perdido, me voy a pasar a un poco de mujer. ¿Quién herrero tiene, que me está muriendo, por una mujer? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ella? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!